Mi casa Mi casa Mi casa está lejos de su destino dedicando al sueño se me llevó a un pacto la verdadera ignorancia sólo ha habido una solución y en los bajos de un cambio ya lejos de su futuro que hacía la puerta de la ignorancia ya lejos de su futuro que hacía a alcanzar con una buena razón No puedo darme en un show En la comunidad, en la africa En la comunidad, en la comunidad No quiero decir vivir No quiero decir feliz En la comunidad, en la africa Aperta los marajitos La respuesta es su destino Aperta la historia Aperta la historia Va a cantar Por una buena, por Por una derrucción Va a convidar Lo a evitar Va a grindar To que viven sin vivir To que viven sin vivir Va a contar Lo a evitar Lo a evitar Buenas noches, Eukerinos, y el Ayano Eukeris Pastañada.